Con tu física y tu química, también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más, ya no puedo más Ya no puedo más, ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía, mi cabeza está vacía Ya no puedo más, ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo una noche loca Una noche loca Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo una noche loca Con tremenda nota